Mucha atención, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realiza en la capital del Valle Operativos y Visitas Amorosos para lograr el pago de impuestos de renta con el lema Al día con la DIAN, le cumplo el país. La Unidad de Guardacostas de la Armada Colombiana incautó cerca de 833 kilos de cocaína en un área cercana al municipio de Tumaco, en Nariño. En el panorama nacional, las FARC no han querido entregar a los menores guerrilleros. Así lo manifiesta el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Finaliza Colombia Text de las Américas 2017 aquí en Plaza Mayor, en la capital antioqueña. Más adelante estaremos con el presidente ejecutivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, hablando de los resultados, el balance de estos tres días de feria de la industria textil en Colombia y Latinoamérica. En el especial del Informativo 14 sobre el nuevo Código de Policía que empezará a regir a partir del lunes, les hablaremos sobre sanciones a aquellos comportamientos que van en contra de la convivencia ciudadana. En noticias internacionales, así se expresó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras conocer decisión de Donald Trump de construir muro en la frontera. El mandatario mexicano ordenó reforzar medidas de protección para sus connacionales en los consulados norteamericanos.